El fan número 1 de Spider-Man Luego de que Peter Parker fuera vencido por el Dr. Ortopus, llegaría el pequeño Spider-Bike, un niño de tan solo 9 años y medio. Él vencería a Doc Ock y lograría salvar a Spider-Man, pero esto no acabaría aquí. Luego de esto, llegarían absolutamente todos los villanos del aránido, siendo comandados por Steel Man. Un villano con el increíble poder de alargar sus piernas. Sí, solo eso. Juntos, lograrían acabar con todos ellos, consiguiendo la tan preciada caja, donde se encontraba el corazón de Nueva York. Sin esto, la ciudad sería un completo caos, y al abrirla, se encontraba una figura de Spider-Man, simbolizando lo importante que es Spidey para el mundo. Pero el pequeño Spider-Bike se empezaría a sentir mal, y al quitarse la máscara, luego de jugar a salvar al mundo junto a Spidey y sus pequeños amigos, llegaría la hora de dormir, ya que salvar al mundo a veces cansa un poco. Pero Nathan no quería dormir, ya que tiene miedo a cerrar los ojos y no volverlos a abrir nunca más. Spider-Man, al conocer lo grave que es su enfermedad, decide llevarlo a dar un paseo. Dejándonos esta conmovedora escena de Spider-Man y un niño con muchas ganas de vivir, pero a punto de perder el combate contra el peor de los enemigos, el cáncer.